Ander Zell y Kerem Bursin, uno de los actores más famosos de Turquía, son nombres populares y con una gran base de seguidores. Recientemente cuando el dúo asistió a un evento, no fueron vistos uno al lado del otro, lo que desató un gran debate en las redes sociales. Esto provocó gran curiosidad y especulación entre los fans. Entonces, ¿por qué Ander Zell y Kerem Bursin se mantuvieron separados? Se requiere una investigación en profundidad para investigar la respuesta a esta pregunta. Separación de Ander Zell y Kerem Bursin en el acto. Las primeras pistas de por qué Ander Zell y Kerem Bursin se separaron en el último evento no pasaron desapercibidas para la prensa y los aficionados. La pareja no apareció junta durante el evento, lo que inmediatamente generó especulaciones en las redes sociales. En primer lugar, es importante echar un vistazo a la historia de la relación de Ander Zell y Kerem Bursin para entender el porqué de esta situación. Ander Zell y Kerem Bursin ganaron una gran base de seguidores con su actuación en la serie de televisión, Senkal Kapm, en la que compartieron los papeles principales, en 2020. Durante la serie surgieron rumores de que los dos tenían una relación sentimental, pero ambas partes negaron estas acusaciones. Sin embargo, la constante persecución por parte de los medios y los fanáticos ha complicado aún más la vida privada del dúo. Cómo se desarrolló la relación entre Ander Zell y Kerem Bursin a lo largo del tiempo y por qué se separaron recientemente juega un papel importante para arrojar luz sobre el trasfondo de este incidente. En particular, los cambios en la vida personal y profesional del dúo que han sido reportados recientemente en los medios pueden ayudarnos a comprender las razones subyacentes de su falta de apariciones juntos. Los fanáticos de Ander Zell y Kerem Bursin esperan una explicación de por qué terminó su relación o por qué no asistieron juntos al evento. Sin embargo, las verdaderas razones siguen sin estar claras, lo que provoca un mayor debate en las redes sociales. Historia e impresión mediática de la relación de Ander Zell y Kerem Bursin La relación entre Ander Zell y Kerem Bursin atrajo la atención de grandes masas y de los medios de comunicación. La asociación del dúo en la serie de televisión, Senkal Kapm, generó intensas especulaciones entre los fanáticos de que estaban en una relación romántica. Sin embargo, estas especulaciones nunca fueron confirmadas y el dúo declaró constantemente que sólo eran compañeros de trabajo. Los medios siguieron cada paso sobre la vida privada de Ander Zell y Kerem Bursin y alimentaron la curiosidad de los aficionados. Cualquier publicación en las redes sociales o avistamientos de ellos juntos dio lugar a nuevas especulaciones sobre su relación. Sin embargo, estas especulaciones a menudo resultaron en el silencio de la pareja y no se recibió una respuesta clara. La separación de Ander Zell y Kerem Bursin en el último evento atrajo la atención de los medios y los fanáticos y planteó nuevas preguntas sobre su relación. No hubo una explicación clara sobre el estado de la relación de la pareja y por qué se separaron. Sin embargo, esto provocó más especulaciones por parte de los medios y los fanáticos. Últimos cambios en la vida profesional y personal de Ander Zell y Kerem Bursin Ander Zell y Kerem Bursin han experimentado recientemente algunos cambios tanto en su vida profesional como personal. El ascenso de las carreras del dúo y su implicación en diferentes proyectos hizo que pasaran la mayor parte de su tiempo en los sets. Esto puede haber causado algunas dificultades en sus relaciones. Además, dado que ambos tienen una agenda de trabajo ocupada, es posible que hayan enfrentado algunas dificultades en su vida privada. Esto puede causar cierta especulación e incertidumbre en su relación. El reciente enfoque de Ander Zell en sus proyectos y la incorporación de nuevos aspectos a su carrera por parte de Kerem Bursin pueden haber provocado cambios en la relación de la pareja. Sin embargo, aún no está claro cuáles son estos cambios y cómo afectan sus relaciones. Discusiones y especulaciones entre fans de Ander Zell y Kerem Bursin Los fans de Ander Zell y Kerem Bursin hicieron varias especulaciones para entender los motivos de la separación de la pareja en el último evento. Hubo miles de comentarios y discusiones sobre este tema en las redes sociales. Mientras que algunos fanáticos pensaron que había un desacuerdo entre ambos, otros argumentaron que esta situación era sólo una simple coincidencia. En particular, la falta de una declaración clara sobre el estado de la relación entre Ander Zell y Kerem Bursin confundió a los fans y generó más especulaciones. Mientras algunos pensaron que la relación de pareja había terminado y que por eso no se juntaron, otros argumentaron que sólo se trataba de su trabajo. En los próximos días se podrá ver más claramente cómo estas discusiones y especulaciones afectan la relación y la carrera de la pareja. Sin embargo, por ahora está claro que entre los fans de Ander Zell y Kerem Bursin hay opiniones diferentes sobre este tema.